La verdad es que fue un partido muy duro, no lo conocíamos, pero bueno, hicimos lo que sabemos nosotros y así se vio el resultado. ¿Lo sorprendió este equipo de Santa Clara? Sí, juegan muy bien, muy lindo, juegan, tocan, se mueven, todo, pero bien, bien, me gusta el equipo como juega. ¿Supieron aprovechar también los huecos, los errores que les dio el equipo? Sí, tuvimos varias, yo tuve una más para hacerla de cabeza y bueno, lo veo al arquero que va corriendo para aquel palo, para el primero y se la quiero cambiar, pero bueno, le re. Y tuvimos como dos, tres más también, pero bueno, sí, no, queremos todo, queremos todo, queremos ganar esta, si se puede, la Copa Santa Fe, jugarla y la Liga Cerecina, así que estamos dispuestos a todo. También más allá del partido, creo que se pasó una buena tarde acá en Santa Clara, más allá de lo que pase dentro de la cancha, me parece que esa es un poco la idea. La tensión, espectáculo, soy capaz de venir todos los días, mira, como lo atienden la Liga, los dirigentes, todo, me saco el sombrero. Bueno, y adentro de la cancha, dos goles para vos, es importante de haber convertido. Sí, la verdad que sí, tenía para hacer uno más, pero bueno, son cosas del partido y después me ahogué y no pude aprovechar. ¿Qué te pasó? Sí, porque pediste el cambio, iban media hora más o menos en el primer tiempo. Sí, no podía cambiar el aire acá ni adentro de la cancha, pero bueno, así que, pero tengo mis compañeros que dan todo también, así que bueno, aproveché un montón. Bueno, ¿cómo ves el resultado, la rebancha? Bueno, y no, 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 no es nada fácil, falta, falta 90 minutos, pues bueno, vamos a ver, ahora estamos en la cancha nuestra y vamos a dar todo. Gracias por ver el video